¿Cómo imagina la juventud valenciana las ciudades del futuro? AppSteam, el proyecto liderado por el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia para fomentar la curiosidad científica entre las personas más jóvenes, especialmente las niñas, entregó los premios de su tercera edición. En esta ocasión, AppSteam retaba a jóvenes estudiantes a que diseñaran la ciudad del futuro con ayuda de las ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Mónica Bragado, presidenta del Consejo Social de la UPV, destacó el éxito de esta esperada edición. Hemos definido el día como la fiesta del talento. Es la tercera edición, ha superado todas las expectativas y más de casi 2.500 alumnos de 118 centros. Entonces, es la demostración del interés por las STEM. Yo creo que va calando y estamos felices del trabajo que se está haciendo. El rector de la universidad, José Capilla, valoró la importancia de iniciativas como AppSteam. Realmente tenemos un problema como sociedad, la falta de vocaciones científico-técnicas. Hay cantidad de empresas en este momento, administraciones, pidiendo determinados titulados o tituladas que no somos capaces de proporcionar. Entonces, esto supone un esfuerzo para motivar muy aguas arriba a los que serán futuros estudiantes universitarios y enseñarles que las ciencias, que las técnicas, tienen mucho que aportar. Al acto de entrega de premios acudió también el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Creo que es muy importante que, de alguna manera, en unos momentos en los cuales hay mucha gente que está en atur y titulados superiores, me estoy referiendo, y por otra banda, hay franges de titulados superiores que no tienen suficiente personal, y aquí en el Politécnic, eso lo sabeu muy bien, en determinadas rames de las cuales hablamos hoy, creo que es muy importante orientar en la medida de todo lo que es posible, o sea, a la gente en esta dirección. En la categoría Dreamers, los ganadores fueron el Colegio Público Federico García Lorca, Elíes Molí del Sol y Elíes Lamar. En la categoría Makers, los premios fueron para Rivas Luna, el Centro de Estudios Marni y Elíes Shishona. Y en la categoría Coders, los premiados fueron el Colegio Vilabella, el Colegio Jesús María Fernando el Católico y Elíes Districte Marítim. Gracias. 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 Gracias.